Sabrosa Adel Amarillones Adel Amarillones El Gallo TV ¡Vamos a compartir! ¡El Gallo Romero! ¡Ahora! ¿Vos me dicen? ¿Cómo dicen? En la meta del coche En la meta de cualquier chula Nos esperan controlar En el mayo rojo ¡Vamos a representar! ¡Vuelo a Gran Familia! ¡Villicana! En que se ponga al paro ¡Lo vamos a tumbar! ¡Vuelo a Carvajal! ¡Vuelo a Miguelón! ¡Tillo Rotor! ¡Desmay de Camarón! ¡Siempre lo digo! ¡Sabroso! ¡Sabumbia! ¡Vámonos! ¡Sabor! ¡Mira que chula! ¡El Rosyono Metalloso! ¡El Calabas! ¡Muendo Robles! ¡El Totul Mario! ¡Y Cero! ¡El Máquen Soledad! ¡La Bella Lulú! ¡Viento de Cuatro Alcino! ¡Su amor cola! ¡Escucha la pequeña Gabri that you it! ¡Vajan Me! ¡Vajan! ¡Vajan Me! que el Ensigno! Y los Voces ¡Fijas! ¡ asks! ¡Vajan Me! de sus 25.000 versantes y de aquí a lo que el 5 estrellas ¡Amigo! ¡Todos los avianos! ¡Todos los avianos! Ahí está el asistente personal ¡Otra profesión de Raúl que no vino! ¡Me mandó a profesión de Raúl! Ahí está el Javi, ¿eh? ¡Llévame de masajista! ¡Todos los avianos! ¡Todos los avianos! ¡Tamón! ¡Y eso es para ti! ¡Para quién! ¡Gumbias! ¡Gumbias! ¡Irlusión 90! ¡Vamos a bailar! ¡Mister Paul! ¡De B! ¡Vamos a bailar! ¡Para mi niño! ¡Niño malo! ¡Uno niño malo! ¡Bailando en chaviales! ¡Y controlando! ¡La meita cual que chula! ¡Representando! ¡Y controlando en los malos! ¡El güero Carvajal o Gordi! ¡Latón Camarón! ¡Jaluchas Miegarón! ¡El Cadibre de Esmarle! ¡El Niño Grillo! ¡El Sabo! ¡Ahora! ¡El Sabo! ¡En el cielo mal de Dios! ¡En el iglesia mal de Padrecito! ¡San Miguel Ayala! ¡Los malditos! ¡El Marroco! ¡Somero Papacitos! ¡La familia mexicana! ¡El Crucito! ¡Jerry! ¡Ahora! ¡El Juicio! ¡El Junio Loco! ¡Charlo Popelli! ¡El Minoso de Cracuchito! ¡El Chulito! ¡Lanetreño y Yonki! ¡Lonel Scope! ¡Sabor! ¡Vamos a que no roba! ¡Solobie Deprestado! ¡Y bienes clase! ¡Van a Robin Hood! ¡Oerra y sespoñete! ¡El famoso Pantoja Mercado! ¡Ven a 18! ¡Oy! ¡Sespoñete! ¡La va del centro! ¡Mercado Sabana! ¡Vamos a de los Roberto Villa! ¡Ahí fue mi cartera! ¡Ya me la chingaste, güey! ¡Vamos a de los Roberto! ¡No te robó tus 25 mil, Marillones! ¡No me llanto de pagar! ¡Vamos a de los Roberto! ¡Ah, Marillones! ¡Veniza López! ¡Diñas y la voz! ¡Hidalgo, Piqui y Benidosa! ¡Uno Cabezón! ¡Uno Cabezón! ¡Uno Cabezón! ¡Uno Cabezón! ¡Uno Cabezón! ¡Namuz! ¡Venga el Brasil! ¡Venga el sabor! ¡Cobonino en Manhattan es otro rollo! ¡Vinieron Brasil! ¡Colombianos de la 22! ¡Adi Brasil! ¡Somos como! ¡En chica andamos de boca a boca! ¡Taino Zaga! ¡Aquí en los manos! ¡La familia mexicana! ¡Smiley! ¡Desal Scati! ¡Mocky Brooky! ¡Rodio Rufles! ¡Gato Mockys! ¡Manuel! ¡Sanguilón de Mocoyuna! ¡Pensado! ¡Internacional! ¡Inrucción! ¡Mi hermosa de TV! ¡Dana de mi hermosa de! ¡Vamos a la roja! ¡Paramita tú que vuelas sin cesar! ¡Dime carolito! ¡Que nunca vamos a olvidar! ¡Tus canales! ¡Vamos a la roja! ¡Vamos a la roja! ¡Has familia! ¡Mexicana! ¡San Miguel Ayala! ¡Sabor! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Amarillones! y el famoso cachorro la robin justi señor vámonos salimos de cajula a San Juan llegamos aquí nos van los siempre representamos grava en plan mexicana Núñez Rory Rufles Jato Smiley César Galicero Mookie Mookie Manuel Sabor Guadiza Oye que chula manda Vamos a bailar Entonces Manitos Ves Madrozas Ves Madrozas Grava en plan mexicana Pongo Rufis Jalo Mochas Enchalo Grava en plan mexicana Para los que pensé que les ha venido Gracias en la pared estamos aquí En barredas siempre rompiendo Madres destruyendo Llegamos mis amigos San Miguel Ayala presente En ese panamá Continuamos con toda banda Gírense compañía Gírense compañía Gírense compañía La Paredes